Preparamos un zumo depurativo y antiinflamatorio con nuestra Juicen. Los ingredientes principales que vamos a utilizar serán la remolacha, una lechuga y un pepino. Sobre todo lo que voy a destacar hoy son las propiedades, las cualidades y beneficios que nos aporta la remolacha. La remolacha nos ayuda a disminuir la presión arterial, además también es una muy buena raíz para utilizar en nuestros zumos, pues nos da un chute de energía, nos sube los niveles de histamina y con eso tenemos más resistencia cuando practicamos deporte. Además es un ingrediente, es una raíz vegetal con muchos antioxidantes. El antioxidante más conocido es la betaina, que se la conoce por sus propiedades antiinflamatorias y anticancerígenas. Además la remolacha también es muy rica en vitamina C y manganeso y también nos ayuda mucho en la fase 2 de la depuración, donde estaremos limpiando nuestra sangre y nuestro hígado. Así que los ingredientes que vamos a utilizar serán toda una cabeza de lechuga, todo un pepino y tres raíces de remolacha. Vamos a empezar añadiendo el pepino, pues es un ingrediente con un alto contenido en agua y nos interesará empezar el zumo con una buena cantidad, con esos ingredientes que son más acuosos. Y reservaremos siempre también un trozo para finalizar el zumo y que nos ayude a limpiar los filtros. Como veis estaremos utilizando nuestro tapón antigoteo para aguantar todo el zumo y que se vaya mezclando dentro del filtro. Será el final de la preparación del zumo cuando abriremos o si vemos que el zumo ya está llegando al tope. Y para ayudarnos a limpiar el filtro, finalizaremos el zumo con un otro trocito de pepino. Abrimos ya nuestro tapón antigoteo. Y tenemos el zumo listo. Como veis tenemos un zumo verde pero de un color morado y rojizo. No por ello quiere decir que tiene menos propiedades antioxidantes y depurativas. Es un zumo delicioso y muy potente y además nos atrae muchísimo más por su color. Salud chicos.